Your going forward looking by A body like a welcome man You never even start to cheer On your ground A body like a welcome man Feliz fin del mundo con tus bichos La cue Por si no lo saben se supone que hoy 29 de jun... Junio, julio... De julio se iba a acabar el Finching... Se iba a acabar el mundo Así, ya, a verlo Se iba a acabar, no sé por qué Pero decían eso, ¿no? Desde el 2000 le están diciendo De que se va a acabar el mundo Desde el 2000 Después del 2006 Según por el número de la bestia Después en el 2012 Luego en el 2015 Por el colisionador de hadrones O algo así Y ahora este Toda mi generación es una pinche leyenda Hemos sobrevivido en chingos de fines del mundo ¡No voy vivo! ¡Mire Jesus! ¡No la peda! ¡Es broma, güey! Estaba despierto desde las pinches 9 de la mañana Para ver si llegaba Marcianito es 100% real Y no, ese cabrón nunca llegó ¿Qué tal somos los bros? Hoy es el fin del mundo Y pues yo estoy aquí Tranquilo Haciendo el baño Son las 9.27 de la mañana Y aún no se acaba el mundo Se supone que se va a acabar a las 12 Así que todavía me quedan A ver A ver A ver ¿Qué es? 11, 12 Dos horas y media Un poquito más Así que A disfrutar de la vida Que la vida es corta Incluso le enfoqué Bailando la cumbia El marcianito es 100% real Y ¿No llegó? Sí, es 100% real, jefa No fake No, no fake Oh, ya, ya Fu, fu Vente, jefa Vente Vente, voy La cumbia del marciano Vente, voy Mi corazón está rojo Solo me ilusionó Pinche marcianito Juegos Suscríbanse a mi pinche canal Yo sé Que te va a gustar Estar aquí en mi canal Te voy a hacer como Dross Mis videos ya se están viendo En Venezuela Panamá En toda Latinoamérica Suscríbete a mi canal Para ver más contenido Yo soy de Contenido muy muy pinche variado A veces hago Tops No, no, no Tops, no Eso es en mi otro canal Bueno, a veces Hago críticas Gables Retos Más, más retos Me gusta hacer de hecho Y video Y videoblogs Pero, o sea Soy una persona muy rara Con un video Muy random A la semana Con contenido muy muy pinche variado Y Ay, si de nuevo está Tú, güey Entonces Sé que vas a Sé que estás viendo este puto video, güey Y si estás diciendo De que soy bien pinche doble moral Me vas de verga, güey Es porque quiero visitas, chinga Quiero visitas La madre ¿Qué no se supone Que en el video anterior Dijiste que no te gustaban Las canciones hardcore O los hardcores Y eso Porque estaban bien sad Y que quién sabe qué Y que los odiabas Y así Sí Sí lo dije Sí lo dije Pero Les dije también De que me latían Alguna que otra rolilla Y Y pues su Su estilo de vestimenta Está, está chido Está chido Y a veces yo luego me he visto así Pero entonces Eso sería como Pues doble moral Algo, algo así Sí, ya Ya Sí, sí, sí Doble moral Sí, sí, sí Pito, pito Quiero vistas, chinga Quiero vistas Quiero visitas Likes Por eso pongo eso, güey Ni modo que por Ay Chinga tu madre Ya Si crees que soy doble moral Chinga tu madre Chinga tu madre Pero te amo, güey Te amo Pero chinga tu madre Chinga tu madre, güey Solamente tú Los demás no Ya haz la verga Todo por ese güey Me hizo Puta, güey Mira solamente Ese ritmazo Finche marcianito Se la sabe No, 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 no Ni con Ni con Todos los maestros De la cumbia Podrían superar Este dios De la cumbia Ne, ne, ne Finche marcianito Quiero decirte La cumbia